¡Wow! Se hizo un desfile tan lindo y bueno, contame, primero presentate y contanos de qué, cuál fue la pasarela, qué presentaste. Bueno, mi nombre es Daniela Batlle, soy una diseñadora colombiana, ya llevo nueve años con mi marca y desde los inicios de la marca siempre he estado muy orientada a la moda resort y a la moda crucero, entonces cuando me llamaron y me dijeron que existía esta oportunidad, dije bueno, qué mejor escenario para mostrar mi ropa que en un crucero. ¿Qué presentaste? Bueno, presenté una cápsula de mi colección Lúmino, que es la colección de fin de año, pero la enfoqué más con materiales hacia el crucero, realmente Daniela Batlle utiliza mucho lo que son sedas, pero en esta ocasión dije bueno, si vamos a ir a un crucero vamos a tener diferentes tipos de escenarios como son bajarte al mar, a la playa, entonces trajimos licras, trajimos linos y trajimos poliéster reciclados para crear digamos que diseños muy enfocados a los escenarios que podemos tener en una época de resort y de crucero. ¿Muchas flores puede ser? Sí, esta colección tiene unas flores difuminadas, que ahorita digamos que están muy en furor, todo lo que parece como muy tie-dye, pero tiene una esencia floral. Bueno, y contanos, vos decías que son de Colombia, sos de Colombia, bueno, y ¿cómo podemos seguir tus diseños? Bueno, yo estoy ubicada en la ciudad de Miami, ya tenemos una boutique en el centro comercial de Prickle City Center y además mis redes son arroba daniela con doble L, badge, y hacemos shipping worldwide, entonces todo lo que quieran lo pueden conseguir en nuestra página y los hacemos llegar con muchísimo cariño. Muchas gracias y felicitación. A ti, muchísimas gracias por la invitación y espero que a todos les haya gustado y que nos sigan en nuestras redes.